¿Quieres a Locke? ¿Quién yo? ¿El pase élite o diamantes? ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagammer.xyz ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos ¡Ahora sí viene lo chido! También te enseñaré a cómo ser influencer de Garena con TikTok ¡Es muchísimo! A ver mi amigo, y si no tienes TikTok, también te enseño cómo ser influencer de Garena sin un canal de YouTube ¡Tos cielos! Si es de qué, ya sabes, para acá todos los links te los dejaré para acá abajo en la descripción Somagamer.xyz es tu solución ¡Te voy rápido! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente para acá les saluda a su amigo SomaGamer Un nuevo video y para acá en esta ocasión mi amigo Somero Pues te vengo a platicar sobre todas las novedades que vendrán en el servidor avanzado Así es mi amigo, que tendremos por acá lo que es mucho, mucho contenido Así es de que para los siguientes días Así es de que antes, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones Y revientes de likes por acá este video Tenemos un video por acá un poquito extenso mi amigo Así es de que el día de hoy vamos a platicar sobre el nerfeo de Kronos O CR7 como todos lo conocemos O el bicho tan mencionado Pues también vamos a platicar sobre el personaje misterioso que estará llegando Una tarjeta de sala roja que estará llegando también por acá Free Fire Y también sobre la nueva interfaz de personajes Mi amigo, también nerfearon a lo que es Rafael Y también tendremos lo que son nuevos emotes por acá Todo esto lo vamos a estar platicando por acá Dentro del servidor avanzado Y sobre todo dentro de este video Así de que por favor te ruego, te suplico que te quedes hasta el final Porque todo esto lo vamos a estar viendo Así de que tendremos una doble USP también mi amigo Solamente te estoy dando por acá lo que es el prefacio de todo esto Pues como te dije yo en la introducción Pues hay un personaje que al disparar te va a dar más vida También tendremos lo que son salas rojas También tendremos armas de entrenamiento Todo, todo esto lo tendremos por acá dentro del video Así de que mi amigo por supuesto suscríbete Activa la campanita, muy importante mi amigo Activa la campanita de notificaciones Porque esa campanita te va a permitir Pues saber cuando Soma Gamer sube un nuevo video Ok, arranquemos entonces en estos momentos Con lo que te cruje y ruge tu amigo Somero Pues vamos a ir a echarle un vistazo por acá A la Look Royal A ver que tenemos de nuevo Ok, acá todo está tal cual lo había dejado Así como lo había ponido yo Dijo No, es solamente un meme mi amigo Y luego me escriben Hola bestia, mira esa animación No, mira, mira, mira Cambió mi amigo Vamos a ver si tiene volumen esta cosa Vamos a ver Es que estoy grabando con un micrófono externo Espero de que si se oiga el micrófono interno Le vamos a dar a ok Vale, no sé si lograron ver esto Tengo 100 de oro No puedo dar giros Vamos a darle por acá Diamante Royal Ok, no hombre Mira, no sé si lograste ver esa animación Mira, acá Pues es la ruleta Pues ya que ya conocemos Vamos a irnos por acá Le voy a dar volumen a la musiquita Espero se logre escuchar Vamos a ver No sé si la logras escuchar Escúchala muy bien Escúchala, escúchala, escúchala Escúchala, escúchala Escúchala Ok La corté para que no vaya a ser Que tenga copyright Y ya sabes Pues acá las cosas Nosotros los youtubers Nos andamos cuidando mucho De la musiquita De los strikes Y cosas como estas Entonces vamos a irnos por acá Al área de eventos Y vamos a ir en estos momentos A reclamar primero que nada Al nuevo personaje Denominado Shine Xaine Es una atleta de deportes extremos Ok, le encanta hacer deporte a la chica No, no, no Mira, mira Mira ese cabello Yo sé que a alguna chica Les va a encantar esa Pues esa temática del cabello Está muy buena Dice Encuentro extremo Cuando se activa Ganas PB Temporales y aumentas El daño de paredes Glue Y escudos Ok, ok, ok Vamos a echarle un vistazo Entonces Haciendo que mi amigo Si quieres Pues que yo pruebe Todo, todo, todo esto Por favor Quédate hasta el final del video Lo vamos a dar a obtener Como tú sabes Por acá en el servidor avanzado A nosotros nos dan Todo totalmente gratis Diamantes gratis Personajes gratis Tarjeta de nivel Totalmente gratis Todo totalmente gratis Pues también tenemos por acá Lo que son Diez armas de ticket de royal Ok, abrámoslo Tenemos también por acá Lo que son Mil diamantes Totalmente gratuitos Así es de que Hay que saberlos usar Porque si no Ya sabes Pues nos lo gastamos Y después hay que hacer misiones Y nos va a costar un poquito más Tenemos también por acá Lo que son algunas misiones Del despertar Misiones de despertar Allá Todo dice Para que conseguir un personaje El personaje de Andreu Y hacer lodging Por un día Bueno, aquí nos dice Que es lo que tenemos que hacer Primero tenemos que conseguir Al personaje de André Pues renacido Renacidation Restaurado Dijo alguien por ahí Vamos a darle por acá Entonces en estos momentos Vamos a ir a ver A que tenemos acá Los personajes No, 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 no Mira esta nueva interfaz Mi amigo Tenemos una nueva interfaz De personajes Tal cual Lo estás observando En pantalla No, hombre Es que a cada rato Presiono porque no quiero Perderme esto No vaya a ser de que No esté grabando Y pues ya sabes Dice Encuentro extremo Dice Obtén 100 PB temporales 50% más de daño A paredes glue Y escudos Duración de 8 segundos Enfriamiento de 100 segundos ¿Cómo así? Significa Mira Yo lo que entendí Es de que tú presiona Tú utilizas este personaje Y vas a poder Reventar Bueno Vas a poder reventar Más rápido Las paredes glue Y los escudos Esta sería Como que La contra La contraparte De CR7 Mi amigo Oficial Esta es la Mata CR7 Mata bichos Digámoslo así Esta es la Mata bichos Porque dice Atraviesa No No me estoy inventando Más cosas 50% más de daño A paredes Y escudos Pum Tú le disparas Y para abajo El escudo Mi amigo Garena Si escucha a la comunidad Y yo creo que de tanto Hashtag Juega Llora Más Llora menos Juega más Algo así Este Adiós CR7 Recuerden esos Hashtags Muy pero muy Populares Pues yo creo que Garena Por eso lo está haciendo Tenemos la nueva Personaje Mata CR7 Ya no te tienes Que quejar Ya no te tienes Que quejar Ahora es que Aquel tiene el CR7 Por eso es que me gano No 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 Si tú tienes a la nueva Personaje vas a poder Reventar a tus enemigos Mira esa nueva Interfaz Mi amigo Eso no lo tenemos En el Free Fire Normal Déjenme ver Quiero ver si logro Conectarme por acá Vamos a ver Acá tengo el Free Fire Normal Le doy a personajes Y mira Así es como lo tenemos Pues tenemos que darle Cambiar acá Y tenemos que irnos por acá A seleccionar uno Espera 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 Porque ahorita te voy a platicar Sobre el nerfeo De CR7 Todavía no te vayas Todavía no te vayas Pero vamos Paso a pasito Suave suavecito Dijo por ahí alguien Un cantante Bueno vamos a ver por acá Bueno ya sabes Pues a la hora que tú le dispares Alguien vas a atravesar Más rápido Y vas a tener Vamos a ver 100 pb temporalmente 100 pb temporalmente O sea que te van a dar HP O sea la barrita De color blanca Pues de manera temporal Yo creo que después Regresa a su estado Solo mientras Están reventando paredes Ojito con eso Vamos a ver Adán por acá Acá se encuentra Su historia Y a la hora de darle Historia Nos aparece esta cosa Pero bueno Me imagino que aquí Va a estar apareciendo La biografía De cada personaje Tenemos un pasatiempo Por acá Ocupación Cumpleaños Edad Todo te lo dice por acá Y como estás observando En pantalla Pues todo está muy cool Todo está muy épico Vamos a Nos salimos de ahí Ok Pero cabe resaltar Que ahora nos aparece Un apartado Donde dice Arriba de encuentro extremo Vamos a darle Al clic del signo De admiración Y dice Nos aparece Este nuevo panel Tenemos una nueva Interfaz Y dice que Obtienes 100 Temporalmente Bueno te vuelvo A decir lo mismo Y mira abajo Están todos los niveles Los daños Y el enfriamiento Que significa eso Que mira la interfaz Antigua Vamos a colocarlo Es que para que te lo voy a explicar Esta es la interfaz Antigua Pues tenías que irte Por acá Archivos Y acá en archivos Y vas viendo por acá Lo que era La estadística De cada personaje Sin embargo Por acá Todo está ya Más compacto Mira Todo está como que Más entendible Podemos subir de nivel Por acá por supuesto Acá mira Pues prácticamente Esta sería la nueva Interfaz Aquí te dice Cuál es el boost Que le estarías dando Tenemos por acá A Eva Vamos a ir a ver Por acá también A Ford Aquí está El amiguito Tenemos por acá Al personaje Andreu Algunos dicen El nuevo personaje Pero no es que sea Nuevo personaje Significa que Ahora va a ser Un personaje renacido Renacido Mi amigo Así es de que dice Por acá Especialista en armadura Habilidad renacida Dice reducción de daño De armadura Aumenta en 8% Más 0.5 Adicional de reducción De daño Por cada compañero Equipo Con esta habilidad Ok Nos vamos por acá A los archivos Y dice por acá Aquí está Vamos a ver A ver Nueva apariencia Desbloqueada Al renacer Ok Acá estaría A la hora de darle Obtener Me estaría mandando A la interfaz De Bueno La tienda Quiero ver Quiero ver Cómo está esta cosa Quiero ver Vamos a ver Acá está A la hora de darle A las espaditas Que están aquí abajito No sé si la logras Ver unos como triángulos Acá en la parte Inferior izquierda Es una habilidad pasiva Dice Vamos a darle por acá André Una vez olvidó Lo que significaba Ser policía Dice Pero la desaparición De Kelly Le ayudó a recordar Sus responsabilidades Nuevamente El dolor Ya no pudo detenerlo Y hará todo lo posible Para lograr su objetivo Ok Y acá se encuentra Aquí te van a estar Apareciendo las misiones Desbloquear las misiones De renacer Cuando la habilidad Este en nivel 2 Ok Acá nos te van a estar Apareciendo Todas las habilidades Todas las Misiones De dolor Y gane Dice Prácticamente Para poder renacer A este Personaje Ok Vamos a ver Yo creo que no cambia Vamos a ver A la hora de darle A poquete Vamos a ver Manada de lobo Dice Habilidad renacida Dice Ah pero no Aparece la habilidad normal Pero bueno Acá tenemos ya La habilidad renacida Reducción de daño De armadura Aumenta en 8% Obviamente Al nivel Vamos a ver Al nivel número 6 La reducción de daño Será 14 Pues eso será Un 14% La pérdida de durabilidad Del chaleco Disminuye en 2% Reducción de daño De armadura Aumentada en 8% Ah bueno En el nivel 6 La reducción de daño De armadura Será del 14% Más 0.15 De adicional de reducción De daño Por cada compañero Por cada compañero de equipo Con esta habilidad Es una habilidad Compartida Entonces O sea de que A ti y a tus amigos No los van a reventar Muy rápido En cuanto al chaleco Y al casco Yo creo que el casco También lo incluye Ok La armadura dice Vamos a ver Tenemos por acá A Olivia Tenemos a la señorita Olivia Tenemos también por acá A Nikita A ver Tenemos otra vez A la señorita Olivia No 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 Mi amigo Es una broma Tenemos por acá A fugacidad Tenemos por acá A Kla Vamos a ver Tenemos a Paloma Se fue Se fue porque Se fue a traer Unas palomitas A la tienda A ver mi amigo Entiende la referencia JPG Por acá abajo En la caja de comentarios Tenemos a Asesino Loco Vamos a ver Quien más cambió Por acá Tenemos a Antonio Tenemos a Wukun Les cuento que Se supone que a Wukun Lo remasterizaron Aparte que es Una habilidad activa Pero lo mejoraron Se supone que lo tenían Que nerfear Pero lo mejoraron Vamos a ver Que es lo que tenemos Dice Se transforma en un arbusto Por 10 segundos Enfriamiento de 200 segundos La transformación Se detiene Cuando Wukun Ataca El enfriamiento Se reinicia Cuando Wukun Derriba a un enemigo Fíjate que En el servidor normal Vamos a irnos por acá Al área de personajes Te voy a mostrar En cambiar Le voy a dar por acá A Wukun Y te voy a mostrar Pues prácticamente Que pues en la actualización Pasada Donde está Donde está Donde está Ya no miro Es que tengo sueño Ustedes me levanté Muy temprano A ver este video Dice El enfriamiento De camuflaje Será de 200 segundos Solo se puede activar Al estar de pie Bueno Solo eso dice Pero en la habilidad De el servidor avanzado Dice que Se reinicia Cuando Wukun Derriba a un enemigo O sea que tú vienes Y eliminas A un cristiano A un enemigo Pues Tu habilidad Se vuelve a reiniciar Te vuelves a convertir En arbolito Bueno Puedes volver a utilizarlo A eso se refiere Vamos a ir a reclamar En estos momentos Para que no se me aburran Vamos a irnos Por acá a la tienda Y vamos a ir a reclamar La nueva mascotita Ahorita en estos momentos Le voy a dar a comprar Y le voy a dar por acá A comprar Y esta es la nueva La bestia Mira, mira, mira La nueva mascotita Mooney ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Vamos a tomar un screen Por acá para la miniatura Ok Ah la bestia Salió viendo para atrás Vamos a darle por acá Espero mi amigo Que este video Lo estés viendo por favor Completito mi amigo Porque le estamos dando ahí Duro contra el muro La verdad No sé ni cuánto Nos vamos a gastar De megas Para subirlo Porque yo voy a tener Que comprar una tarjeta De internet Porque el internet De acá es muy caca Pues lo subiría En un año Esta clase de videos Ya te lo había comentado Por ahí en un video Te cuento que la PC Gamer Todavía la tengo Por ahí guardadita Porque me falta el monitor Teclado, mouse Como te dije Me quedé pobrecito Así que si quieres Apoyar por ahí Con una nueva colaboración No, no mi amigo No, no, no No es mi costumbre Yo nunca pido cosas a cambio Ok, tenemos por acá Lo que es Caroline Tenemos al personaje Y hablamos de Wukum Vamos a ir a ver a Moco Pues muchos decían A ver Moco Fíjate que va a ser renacida Pero no va a renacer Por el momento Mi amigo No va a renacer Dice Ojo del hacker Duración son 5 segundos Vamos a ver Si no cambió por acá Quiero ver Si no cambió Moco Yo creo que no ha cambiado Duración 5 segundos En su nivel máximo Me parece Me parece Me parece Duración Los disparos Durante 5 La información Se comparte Con tus compañeros Así Siempre Sobre 5 segundos No la nerfearon Ni nada A Rafael Me parece Que si lo nerfearon Dice Efecto silenciador Al utilizar Rifles de francotirador Y rifles de tirador Los enemigos abatidos Sufren una pérdida de PV Un 20% Más rápido Ok 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 Entonces Dicen Los enemigos abatidos Sufren una pérdida de PV Un 20% Más rápido Se supone Que a este Lo nerfearon Vamos a ir a ver Por acá A Rafael Y dice Por acá Los disparos Se esconden En el mapa Por 8 segundos Enfriamiento 50 segundos Vamos a ver Cuanto es el enfriamiento Y dice Aquí Tiene que decir Aquí tiene que decir Aquí tiene que decir Hola se bubió Ahí está PVP Disminuye en 45% Así es mi amigo Cambiaron cosas El efecto silenciador Dice rifles Los enemigos abatidos Sufren una pérdida de PV 20% Más rápido Ok Bueno ahí lo tenemos Por acá Al señor Pues Rafael Tenemos por acá Josep A 124 A 124 Creo que no le tocaron Nada por el momento Si yo miro más cosas Pues por supuesto Yo se los voy a estar Haciendo saber Por acá Dentro del canal Tenemos a El señor Alok Mi amigo Crea un aura De 5 metros Que aumenta La velocidad De movimiento En 10% Vamos a ir a ver Que tenemos por acá En Alok Esto es una de las cosas Pues que yo me imagino De que Ustedes se preguntan mucho Alok Que le pasó Así de que mi amigo Si quieres etiquetar Este minuto Pues etiquétalo acá abajo Para los que quieren Venir a ver Alok Crea un aura De 5 metros Que aumenta La velocidad De movimiento 15% Y restaura Restaura 5 PB Por cada 10 Restaura Vamos a ver Movimiento Por 15% Vamos a ver Movimiento En 10% Ah Si le bajaron Mi amigo Aumenta Ah pero este es En el nivel Más bajo Creo que En el nivel Más Más No Se quedó normal Todavía Se quedó normal Yo lo veo normal Todavía En el nivel Número 5 Pues todavía Está En el nivel Número 6 Todavía está Normal Vamos a ir a ver Por acá Que más tenemos Los demás personajes No me los voy a saltar Por acá Porque no voy a ir a ver Uno por uno Porque sería demasiado Largo el video Crea un campo de fuerza Que bloquea 600 de daño De los enemigos Vamos a ver Que es lo que tenemos Por acá En el servidor normal Acá estoy en el Free Fire normal Y te voy a decir Que es lo que dice Crea un campo de fuerza Que bloquea 600 de daño De los enemigos Lo mismo Se puede disparar A los enemigos Dentro del campo de fuerza Ajá Vamos a ver Se puede Dentro del campo de fuerza Velocidad de movimiento Aumenta en 5% Duración de los efectos 3 segundos Ahí está Yo creo que sí Aquí está Una de las cosas Pues solamente Dura 3 segundos Y por acá En el servidor avanzado Dice que la velocidad Aumenta en 30 Y dice que allá En el 15% Pues prácticamente La duración De todos los efectos De 9 segundos Duración de todos Los efectos 3 segundos Y vamos a ver Por acá En el nivel máximo Vamos a ver Duración de todos Los efectos 3 segundos Enfriamiento De 200 segundos No mi amigo Pues prácticamente En el nivel Número 6 La duración Es de solo 8 segundos En el nivel Número 6 Es de 8 segundos Vamos a ver En el nivel alto Duración de los efectos 9 segundos 9 segundos Le quitaron Le quitaron 1 segundo Enfriamiento De 40 segundos Ahora se va a tardar Más en cargar El enfriamiento Por acá Es de 170 Segundos Mi amigo O sea que Le pusieron Mucho más tiempo Vamos a ver 4x3 12 4x4 16 Le pusieron 4 veces Más de tiempo Para que lo puedas Volver a utilizar Confirmadísimo Mi amigo Nerfearon A Crono Así de que Ya lo saben Mi amigo Etiqueta por acá Abajo Este minuto Este segundo Y dile a todos Los cracks Pues que utilizaban CR7 Pues que nerfearon Al señor Cronos Yo no sé No puedo decir Si me alegro Si estoy feliz Si estoy contento Si estoy feliz O si estoy triste Porque como les vuelvo a decir Yo soy neutro En cuanto a estos temas No me gusta crear Polémica dentro de mi canal Ok Vamos a ver Que más tenemos Por acá Tenemos la nueva mascota Como ya te dije Vamos ahí Y nos por acá Al inventario Para ver que más tenemos Vamos a darle a mascotas Para ver De que se trata La habilidad De esta nueva mascota Vamos a ver Mooney Vamos a ponerle por acá Tiling Tiling Le puse Tiling Es que tengo sueño Mis amigos Sinceramente Tuve que madrugar Para poder hacer este video Vamos a darle por acá Y dice Mascota renombrada Exitosamente Dice reducción Vamos a ver por acá En el nivel máximo Dice 40% de reducción De daño Cuando el dueño Esté en la cuenta Regresiva De interacción Usando botiquín O reparando O sea que cuando tú Cuando te estén reparando Prácticamente te van a quitar Menos de la mitad De daño Por ejemplo Dice 40% Pero acerquémoslo Al 50% Que sería la mitad Pues prácticamente Si alguien te dispara Cuando estás curándote Si te iba a bajar 30 puntos Pues cuando tú Estás utilizando Esta mascotita Pues te va a bajar Solamente 15 puntos Por así decirlo Entonces prácticamente Es una mascota Muy servicial La verdad Yo esta habilidad La veo muy buena Porque Sí pues Obviamente tú Te estás curando Te estás curando Y no quieres Pues que nadie te moleste Pues y te empiezan A reventar Entonces te va a ayudar Demasiado Demasiado Ok Otra de las cosas Que tenemos por acá Dentro del servidor avanzado Vamos a ir a ver Por acá la tienda Yo sé que ustedes Quieren ir a ver Qué es lo que tenemos Por acá Vamos a ver Si hay algo nuevo Tenemos por acá Lo que es La recarga doble La recarga Bola Bola verde Algo así se traduce Caja Carlota Vamos a ver Qué más tenemos por acá No se nos menciona Nada más Pues esto es prácticamente Como que eventos Que hay por allá En Brasil Tenemos la pared Globo angelical Pues si esa La conocíamos Incluso en videos Anteriores Yo se los traje Tenemos una caja De arma MP40 Oro Oro sangriento Creo que se llama Pues no lo puedo descargar Porque el servidor Todavía no me permite El acceso A esta información Ok Vamos a darle por acá Temática Fíjense que algo Que yo no les hablé Hablando ahí De los personajes Es sobre este personaje Yo creo que aquí Hay un personaje misterioso Ese no se los había mencionado Y dice El daño aumenta Con la distancia Hasta el 5% El daño a los enemigos Marcados Aumenta en 5% Que significa eso mi amigo Este va a ser un personaje misterioso Ahorita te lo coloco por acá Pues el personaje misterioso Es prácticamente este Que va a ser una colaboración Con este morenazo Así mamadísimo Mamadísimo Kill Fíjate que casi así es Oma gamer Pero bueno Por eso no te subo fotos Porque te puedes engasar No mi amigo Esto es una broma Mira pues prácticamente Tenemos ese personaje Que pues es el personaje misterioso Acá en el servidor avanzado Dice que el daño Aumenta con la distancia Hasta el 5% El daño a los enemigos Marcados Aumenta en 5% Es decir Tú le vas a disparar A alguien Lo vas a marcar Y pues si le vuelves a disparar Le vas a hacer Un daño mayor Si le damos por acá Las estadísticas Dice que el daño sube Hasta un 30% A la bestia Va a pegar muy fuerte No un 15% Daño Es que dice daño Daño Pero bueno Ahí lo tenemos por ahí Entonces Para que tengas una referencia Punto JPG Tenemos también por acá Al señor Skyler Skyler Pues si Skyler Libera una onda sónica 500 metros de friamento 60 segundos Cada pared glue Dañada Aumentará la recuperación La recuperación De PB a partir de 4.12 Efectos de recuperación No se acumulan Ok Entonces por ahí Te lo dejo Pues ve a compararlo Por ahí con el normal Cabe resaltar Que no se encuentra Por acá El Capitán K No se encuentra El Capitán Kashmir Como le dicen Algunos No está el Capitán Kashmir Pues No se encuentra No se encuentra No se encuentra Por el momento No se encuentra Así es de que deje su mensaje Y venga más tarde Vamos a irnos por acá En la parte superior Vamos a ver Si tenemos algo nuevo Tenemos rotando Norte arriba Vamos a ver Las sensibilidades Obviamente Pues tenemos ahí Las sensibilidades Tenemos los controles El Custom HUD No ha cambiado Yo ya lo personalicé Por acá A como yo juego Pues a 4 dedos Tenemos también por acá Lo que es la resolución De los gráficos Por acá otras cosas No tenemos nada Nuevo por el momento Si yo encuentro Algo más reciente Yo se lo estaría Mostrando por acá Por supuesto A ustedes Tenemos nuevos modos De juegos Tal es como El Convoy Interceptado Que de hecho Esto ya había venido Un servidor anterior Pues yo pienso Que en los próximos días Se estará ingresando Lo que es el nuevo modo Este de la granja Pues yo se los había traído En un video acá anterior Y lo tuvimos por filtraciones Recuerden que el servidor avanzado También va por partes No todos lo sacan De un solo También tendremos El nuevo modo De los ¿Cómo se llaman estos? Pues los Minions No, no ¿Cómo se llama este? Pues juego Que se hizo muy popular De unos chiquitillos Prácticamente Unos astronautas Pues ustedes ya saben el nombre Vamos a darle por acá En la parte superior derecha Déjame por acá Bajo el nombre De ese juego Yo no recuerdo El nombre de ese juego Incluso lo jugué Pero no recuerdo En estos momentos Si le doy a la opción De sala Tenemos una nueva sala De color rojo En la parte superior derecha Espera Ahorita solo te lo coloco Solamente te lo voy a mostrar Por acá en una captura Ok, acabo de hacer La captura por acá Y si me muevo por acá A la parte superior derecha Vas a poder observar Esto que dice Cero de tarjeta normal Y una tarjeta de sala Que te cuesta Bueno, no te cuesta Digo Una tarjeta de sala De color rojo Mi amigo ¿Para qué sirve? Todavía no te puedo decir Porque por el momento Ni siquiera lo han implementado Por acá dentro del juego Te soy honesto Ya lo busqué por ahí En lo que es la tienda Ya lo busqué por donde quiera Y no se encuentra A la hora de crear una sala Ya tenemos una nueva interfaz Tenemos acá un juego Te das cuenta Todas las opciones Que tenemos por acá Tenemos en la opción De observar Bloquear emuladores Bueno, eso ya lo teníamos antes En avanzada Tenemos una nueva función Disponible solo en Duelo de escuadras Vamos a darle por acá A duelo de escuadras Y para ver Que es lo que nos despliega Vamos a darle por acá En estos momentos Le doy a avanzada Y empieza a aparecerme Lo que es este panel Donde yo puedo Personalizar esto Fíjate que Lo raro Es de que por el momento Dice OS500 No creo que sea el daño Porque imagínate Que la OS haga 5000 de daño O 2900 Sería algo totalmente Ilógico Entonces yo pienso Que tal vez Sería como que El precio de cada ítem Pero Lo veo muy raro Mira el lanzallamas 3000 Dice Pues como te vuelvo a repetir Voy a seguir ahondando Por acá Con toda esta información Yo te lo voy a estar Traiendo por acá Posteriormente Tenemos nueva opción Avanzada de salas Entonces ya lo sabes Vamos a darle por acá AX Vamos a darle por acá Las armas Y no tenemos Nada nuevo por acá Acá toda esta parte Ya la revisé Tenemos M14 Vamos a ver No tenemos nada nuevo Fíjate que yo me puse A buscar por acá Arma por arma Y no encontré Nada nuevo Y de igual manera Verá por si yo Encuentro algo nuevo Yo te lo voy a estar Traiendo La USP Está acá Fíjate que la USP Se puede utilizar A doblete Se puede utilizar A dos manos Ahora Entonces mi amigo Pues por supuesto Quiero que te quedes Por acá hasta el final Porque te voy a mostrar Eso también Me voy a ir por acá Al modo de entrenamiento Porque ahí parece Que si hay algo nuevo Así de que mi amigo Aprovecho por acá Este instante En lo que está cargando Por acá todo esto Mira ahí está El mamadísimo Kill de André Renacido Pues aprovecho este instante Pues para que te suscribas Mi amigo Activen la campanita De notificaciones Muy importante Dejes tu hermoso like Por supuesto mi amigo Porque eso me ayuda mucho Me ayuda mucho A llegar a mucho más gente Mi amigo Así de que Si dejas tu hermoso like Me apoyas Demasiadísimo Dice por acá Practice rank Tendremos una nueva tabla De práctica Una nueva Una nueva tabla De rank Dice por ahí Acá está Encuentra el muñequito El botcito A ver A ver A ver Toma 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 Fíjate que viene Una nueva arma Que me parece Que se llama Core Cross Algo así se llama Déjame la busco Por acá en pantalla Bueno Aquí la tenemos Por acá en pantalla Y dice La nueva arma Core Y le vamos a dar Por acá A X Es que no me deja Utilizar Ahí está Prácticamente Esta es la nueva arma Denominada Core Y como estarás observando Baja 35 de daño Espero que se esté escuchando Vamos a ver Si se logra oír Bien 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 Si estamos grabando Entonces si te das cuenta A la bestia Mira cuánto pega A la cabeza Pega 192 Vamos a ver No sé si me lograste Ver por acá Vamos a ver Por acá Mira mira Prácticamente tenemos Esta arma Que está rotísima Mira cuánto pega En la cabeza Mira Está muy pero muy buena Mira 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 55 56 Y pega Si das un solo headshot 192 Así que prácticamente Esta es la nueva arma Core Que estás observando Pues esta ya había sido Anunciada por ahí En el servidor avanzado Recuerda No sé si recuerda Yo te lo había traído Por acá en un video En cuanto a filtraciones Mira mi amigo Fíjate que a veces Yo me pongo a ver Entre los comentarios Que algunos cracks Pues se meten a decir Si es que ese Soma Es mentiroso Que trae clickbait Y lo otro Pero sabes Que es lo que más Me llama la atención Que cuando salen Las cosas al final Y al cabo Ya nadie responde Eso es lo que Por una parte Me molesta Porque así como ellos También tiran hate Pues también deberían De ser pues así Buena onda Y venir a decir A ver Soma Si tenía razón Claro que si Si vino Entonces Hay que aceptar Incluso cuando yo me equivoco Digo en los videos A veces Perdón Pero yo Yo no mando a Garena O cosas como esas Mira Prácticamente tenemos Por acá lo que es Un nuevo cuadrilátero Si te das cuenta Bueno ahí estaban Como que socializando Así es la palabra Vamos a ver Acá no tengo El cambio de armas Vamos a colocarlo Por acá Vamos a personalizarlo En estos instantes Tengo que ir a activar Primero creo Aquí está Vamos a ver Botón izquierdo Cambio de armas Encendido Ok vamos a poner por acá Lo que es el cambio de armas Donde donde está Es que ando todo asueñado Sinceramente A la bestia No lo miro No lo miro No lo miro No lo miro A ver etiqueten por acá abajo Los comentarios Donde lo miran En estos momentos Aquí está Aquí está Ok Movió otra cosa Movió otra cosa Es que eso es lo que me cae mal Y a mi táctil Ya no mucho quieren Así de que ya saben Para cumpleaños Quiero un teléfono nuevo Para mi cumpleaños Quiero un teléfono nuevo No sea mentira Tenemos por acá Lo que es Está El cambio de armas Vamos a darle por acá Rápido Vamos por acá A DJ Alok Por acá Ahí estamos Ahí lo tenemos ya Pues prácticamente La bestia Me caí Me caí Me caí Me voy a volver a subir Para volver a llegar Quiero llegar al ring Para que ustedes vean Pues como es que Se logra ver esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si llegamos por allá Vamos a ver Ok Vamos a ver acá Entonces presiono el botón De unirte Y voy a poner A la bestia O sea que Va a ser un límite O sea que tú vas a poder Expectear aquí afuera Para poder meterte A la bestia Y es que esos nunca se van Caen mal Caen mal Caen mal Pues solamente se le da El botón de unirse Y se supone que Ya me puedo meter Ya me puedo meter Pero aquel si se logró Meter Y yo por qué no No hombre Es que estos son bien Excluyentes No sé qué onda Vamos a ver Vamos a meternos otra vez Ring lleno Dice ¿Cómo es que se meten? Yo no me logro meter Si me agacho Ring está lleno Por favor Espera Vamos a ver Vamos a esperar Acá afuera Bueno pues yo pienso Que por el momento Es un tipo de bug O algo así Que está ocurriendo Por acá dentro del servidor Pues no puedo ingresar Ya esperé más o menos Unos 10 minutos Y no puedo ingresar Como te vuelvo a repetir Esto es de algún tipo de bug Yo me imagino Que por eso De que no puedo ingresar Entonces Si te das cuenta Los mismos vuelven a entrar Y vuelven a entrar Hace un rato Si había probado Y pues ni siquiera Estaba grabando Y si funcionó Si logré entrar Por eso te vuelvo a repetir Es algún tipo de bug Pero bueno Básicamente es eso Pues te llenes por acá Le das a unirte Y te metes a ese ring Y empiezas a reventar Allá tus enemigos Estando allá adentro Básicamente es como funciona Pues es una buena iniciativa Pues para probar De repente Nuestras habilidades Como por ejemplo Kla Y pues ya sabes A veces nosotros Nos metemos a una partida Y de un solo Pues nos revientan Cuando utiliza Alguien más Kla Entonces de esa forma Podemos como que Practicar más Valga la redundancia Es un área de práctica Un área social Pues muy 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 buena Implementada por Garena Free Fire Si me meto por acá A las demás opciones Pues yo estuve buscando Por acá dentro del mapa Bueno este ya se salió Yo creo que ya se salió Ahí estamos Ya pude ingresar Si se salió Por fin Se aburrió Se aburrió Se aburrió Por ejemplo De estar por acá Tanto tiempo Y pues ahí estamos Mira prácticamente De esta forma es como funciona Pues vamos Y ven Ahorita se armaron Los finchis Chingadasos A ver A ver Victoria dice Pues intentar de nuevo Ahí puede volver a ingresar Si te das cuenta Pues ahí te van a estar apareciendo Lo que son Invitar Si le damos por acá Invitar Podemos invitar a todo mundo A los cuentazos Así Elige un grupo Para enviar la invitación Ya ya Pues Ah ya ya Puedes elegir a un grupo Dice Pero yo creo que me está bloqueando Por acá Como tengo presión Ahí está Presioné global Pues prácticamente De esta forma Puedo invitar a todos Pues los que se vayan agregando Por acá Mira Aparte que no había gente Y ahora que Que nadie Nadie está Todos Abajo dice Ahí está No sé si lograron ver las palabras Ahí todos decía Pues prácticamente Ahí le estaría Mandar una solicitud A todos Pues para que Se vengan a reventar Con Suma Gamer Pues prácticamente De esta forma funciona Ahora ya no hay nadie ahí Tenemos la nueva core Ya te la mostré Pues prácticamente Esta es la nueva arma Que estará disponible Ya en el servidor avanzado Que ya está por acá Disponible Fíjate que fui a buscar Por acá en esta área Pero todo está tal cual Verá Así como lo tenemos En el servidor actual Entonces por esa parte Como que no hay mucha No hay No hay No hay información nueva Vamos a cerrar por acá Vamos a irnos por acá A una partida clásica Ya para mostrarte Lo que son Lo que es la USP A doblete A dos manos Salgámonos por acá Ya para finalizar Pues te voy a mostrar También por acá Lo que son los nuevos emotes Que ya tenemos filtraciones Pues de toda esta información Así de que por supuesto Mi amigo Por favor Te invito a que te quedes Hasta el final del video A la bestia Me regalaron Al Andreu Vamos a ir a ver Si ya lo puedo renacer Vamos a irnos por acá Obtener Dice Y las misiones No, no, no Todavía no Le voy a dar por acá Vamos a ver si las misiones Se desbloquean El nivel 2 Ah, ya, ya O sea que tengo que subirlo A más nivel Para poder obtenerlo Bueno Yo voy a estar grabando Lo que son esas partiditas Y por supuesto Se las voy a estar traiendo por acá Me voy a ir a una partida clásica En estos momentos Y voy a ir a buscar una USP Para mostrártela En la parte del lobby Como estarás observando Solamente cambiaron Bueno Ese como vidrio roto O pantalla rota Que estás observando Por ahí arriba Pero Pues ahí había una tabla De clasificación No sé si recuerdas De medallas Pues de las personas Que llevaban más medallas Pues en esta ocasión No se encuentra Entonces Esa sería una de las cosas Que podría estar cambiando por acá Obviamente Aquí van a estar colocando Banner de publicidad Pues ya sabes Como es Garena Así que vámonos por acá A la partidita Te voy a mostrar Qué es lo que tenemos De nuevo por acá Con la doble USP Tenemos un nuevo Una nueva skin del avión Mira Prácticamente sería esta Pues Tiene unos puños ahí Y tiene algo así Como unos Como unos huesos Como un esqueleto Pues prácticamente Este sería el avión Déjame por acá abajo En la caja de comentarios Qué te parece Si se ve bastante épica O no Bueno Y como estarás observando Por acá en pantalla Tenemos la nueva Core Que sería esta Pues prácticamente sería Mira 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 Prácticamente Es como Como la de Rambo Pero en versión 2 Prácticamente tenemos Esa nueva Cort Pues ese es el nombre Que le pusieron Por acá en el servidor avanzado Vamos a ver A la bestia Creo que me caí No ¿Dónde estoy? Yo mismo me choqué Vamos a ver Miren Aquí está la USP2 Prácticamente vamos a poder Utilizarla a doblete Y acá se encuentra No sé si podemos Transparentar más esto Me voy a meter a la casa Antes de que me eliminen Y te voy a mostrar Pues cómo estaría funcionando Espero que sí se oiga Porque me gustaría Que sí se oyera el sonido Pues a la hora Que estoy disparando Vamos a poner Las armas transparentes 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 Para que no me estorbe Pues ahí la vista De que ustedes puedan observar Ahí estamos No sé si la logran ver Ahorita No sé si la logran ver Déjenme por acá Bajo en los comentarios Si logran ver La USP2 A doblete Vamos a tomar por acá Lo que es una screen Vamos a ver Si podemos hacerlo Vamos a ver Que se logre ver bien Prácticamente Esta la voy a subir Al Instagram Esta la voy a subir Al Instagram Ahí estamos Ahí la tenemos Miren al André Cómo se mira Solamente que no tengo Al André renacido Pero ahí la tenemos Prácticamente estaría Luciendo de esta forma Tenemos para mí Por acá Lo que es la corte Que sería la nueva arma ¿Cómo sería el ángulo? Ahí la logramos ver bien Ahí estamos Vamos a ponerla Así como que para arriba Vamos a ver Ahí Vamos a transparentar Más esto Ojalá que no me vengan A reventar Porque sinceramente Sería una lástima 13% Ok Ahí estamos Miren Acá prácticamente Tendría yo Lo que es la arma Cord Y acá tendría Lo que es La doblete De la USP Que estaría luciendo De esta forma Vamos a ponernos Por acá Espero se pueda ver bien Ahí estamos Ahí tenemos La doblete De la USP Y estaría funcionando De esta forma Vamos a ver Si se logra escuchar Ojalá que se logre escuchar Nada Es que vamos a ver Vamos a escuchar Si se oye bien No tengo más balas No tengo más balas Y eso sería un inconveniente Para poder probarla No tenemos más balas Vamos a ir a buscar por acá En estos momentos Ok Seguimos por acá buscando Seguimos No hay nada por acá No tenemos balas USP Ahora que busco Balas USP Fíjense que cuando me meto Al servidor normal Y me pongo a buscar balas Pues encuentro a morir Encuentro a montones Pero ahorita no encuentro Ni mergas wey Siempre que voy a grabar Un video me pasa esto No sé si les pasa a ustedes Que a veces quieren algo Y no les aparece Por acá dentro de Free Fire Vamos a poner por acá Ok Ok Vamos a ver No hay nada por acá Espero que Estén observando Y estén disfrutando Por acá por supuesto El video Que se hayan quedado Hasta el final Pues por supuesto Mis amigos Que es muy importante Que vean el video completo Para que vean Todas las funcionalidades Nuevas que tendremos Tenemos el lanzallamas Acá Yo creo que Ahí está Si agarramos el lanzallamas Pues obviamente Nos salimos El lanzallamas Pues ya lo conocías Tú anteriormente Es prácticamente este Prácticamente lanzo fuego Y le bajo vida A mis enemigos Vamos a ver Ahí está Lo logramos equipar Solamente tengo Nueve balas Por lo que logré ver ahí Es que lo puse Bastante transparente A presión de que No se mira mucho No tenemos Ahí donde estaba Yo creo que No habían más balas No habían más balas Definitivamente No encontré más Balas HG Vamos a eliminar Esto por acá Recojamos Estas Recojamos Estas Y yo creo que aquí Ya me estarían dando Ahí estamos Estas serían Las Las balas USP Las HG Son las de la USP Entonces Vamos a darle por acá Un poquito más De brillo a esto Ok Para que ustedes puedan ver Ahí la cantidad de balas Ahí estamos Tengo 33 balas Ahorita en estos momentos De la USP Vamos a ir a ver Si encontramos algún enemigo Para ver que tanto revienta Vamos a ver si logramos Encontrar algo aquí en el mapa Porque aquí está Más solo Más solitario Que Soma Gamer Pues prácticamente No encontramos a ninguno Vamos a bajarle por acá Bueno bueno Para no demorarme más Con el video Por acá Pues prácticamente No me encontré a nadie Lo que es la La nueva arma Kord Estaría disparando De esta forma Ojalá Y espero que si se logre Escuchar Mira prácticamente Se dispara de esta forma Es como que un poco lenta No sé si la logras observar Pero es como que un poco lenta Espero Como te vuelvo a repetir Si se está escuchando El audio Pues tenemos por acá Esta sería la USP Prácticamente La puedes disparar a doblete Algo así como de la Vector Pero en doblete La verdad Si me parece que Estuvo muy bueno esto De colocarle El doblete A la USP Porque es un arma Muy Muy vaga Pues es un arma Muy lenta Y pues nos ayudaría mucho En Bueno nosotros Nomás caigamos Verá por acá Dentro de Free Fire Cabe resaltar Que tenemos la USP normal Y tenemos la USP doblete Así es de que No puedes agarrar Dos USP normal Y agarrarla una En cada mano Solamente puedes Utilizar la doblete Que ya viene por defecto Ojito que No se nos habilita El botón de en medio No sé si han visto Ese botón Así como el de la Vector Ese botón no existe Por acá para Lo que es la USP Únicamente se pone En doblete Y a punto Verá Entonces mi amigo Ya para finalizar Te voy a mostrar Por acá lo que son Los últimos emotes Los nuevos emotes Perdón Los nuevos emotes Que ya se filtraron Eso y gracias a algunos cracks Pues por ahí Que tienen acceso anticipado Pero bueno Mi amigo De esta manera me despido Ya sabes Soy SomaGamer Por supuesto Suscríbete Vamos a ver Lo que son los últimos emotes Y ya pues nos vamos Ya se acaba el video Pues si quieres algo más específico Me lo dejas por acá abajo En la caja de comentarios Pues nosotros por supuesto Vamos a ir a investigarlo Y vamos a sacar clip Bueno y ya para finalizar Pues te muestro Lo que son los emotes Por acá De que tendremos ya Dentro de Free Fire Aunque fíjate Que en el servidor avanzado Todavía se encuentran bloqueados Pues hay unos cracks Que ya lograron tener acceso A esta información Y tenemos por acá Este que estás observando Buya Balón Buya Este que estás observando Por acá en pantalla Prácticamente está como que Presionaron un inflador Explota Y aparece la palabra Buya La verdad es que está muy épico Sería como que una variante Del emote de Buya De los influencers Te comento también Para que estés ahí Un poquito más tranquilo Pues ese emote También va a estar llegando Ya en el servidor avanzado Ya está aplicado Entonces en el servidor normal Estará llegando Pronto Dice por acá Dance Soul Pues prácticamente tenemos Ese emote Que no se puede ver todavía Pero que te lo voy a mostrar Más adelantito Porque ya lo subieron Ya totalmente actualizado Entonces mi amigo Yo sé que tú vienes Muchas veces por los emotes Entonces por favor Etiqueta acá abajito A los comentarios El minuto pues En los que empiezo a hablar Los emotes Free Fire News 2021 Pues es este Que estás observando Por acá en pantalla Pues sería Este La verdad está bastante épico Me parece que está Llamativo No sé que tú pienses Déjame por acá abajo En los comentarios Me parece bastante Bastante llamativo Pero ya tú tienes La última palabra Bueno continuando Por acá con los emotes Te voy a mostrar otro Pues que está muy peculiar La verdad mi amigo Los emotes son como que El alma de la fiesta Del Free Fire Mira tenemos este emote Que dice Greetings Que si lo traducimos Pues a español Sería algo así como Gracias Gratitud Pues estaría llegando Como que es Es como que de De chinitos O algo así Yo creo que los chinos Hacen ese Ese movimiento Tú que tienes más cultura General que Soma Geber Pues explícamelo Por acá abajo En los comentarios Pues si tú lo has visto De alguna manera Por ahí pues De repente en algún video O algo También tenemos por acá Este nuevo emote Good Game Que prácticamente Es este Y mira Que rara está esa cosa Que rara está esa cosa No 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 Mira Es como el Uh De De Michael Jackson Al final Mira prácticamente Uh Pero ojalá que no reciba Copyright Ya sabes Free Fire Ahí siempre a veces Ojalá que no le vayan a meter Strike por algo Por eso pues Vamos a ver Que más tenemos Por acá en pantalla Tenemos por acá El emote de Buya Este ya va a estar ingresado En el área de inventario De emotes Entonces esperemos Lo de repente Empieza a guardar Ahí tus diamantitos Porque se nos vienen Cosas buenas Bueno mi hermano Mi amigo Somero Pues espero que todo esto Haya sido de tu grado Pues no te haya aburrido demasiado Son 40 minutos Pero vimos todo 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 Lo que tenía El servidor avanzado Platicamos sobre los nerfeos Sobre los nuevos personajes Etcétera Etcétera De esta manera De esta manera De esta manera me despido Ya sabes Soy SomaGamer Nos estaríamos viendo Hasta la próxima Adiós Comparte Distribuye Por favor Pásaselo a todos Tus cracks Whatsapp Instagram Telegram Todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós